Desplazamos a Ragunvalia, Luis Alberto Mesa, muy buenos días. ¿Y en qué consiste esa iniciativa que busca acercar a los niños al séptimo arte? Hola, ¿qué tal compañeros de los televidentes? Buenos días. Los niños y jóvenes de Ragunvalia y Errán participan del ciclo de cine que organizan las administraciones municipales con el fin de buscar un espacio sano y olvidar el confinamiento que ha dejado la pandemia. En el mes de la niña, en la comisaría de familia atiende a los niños de Ragunvalia, brindando un espacio a través de las películas. La administración municipal lo que busca es poder celebrar el mes de la niñez a través de un cine al barrio que se desarrolla en los diferentes sectores del municipio, en acompañamiento de la Casa de la Cultura y de la Biblioteca Pública. Estas actividades dentro del marco del desarrollo del plan de acción de la comisaría de familia y repito, pues, en el marco de poder celebrar a la niñez y evitar las aglomeraciones. Entonces, en cada sector se tienen en cuenta los protocolos de los comunidades. Errán también participa con el Bibliocine, proyectos que ha participado el municipio en sus procesos de formación en Cineforo. Son Cineforos, son actividades que también están enmarcadas en el proyecto de lectura, leer y escribir en territorio de Frontera y Paz, un proyecto que viene desarrollando la Biblioteca Pública Municipal con el respaldo de la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Cultura desde hace 11 años. Habitualmente estamos haciendo estas jornadas los viernes en la noche dentro de la Biblioteca Pública Municipal. La Biblioteca de Errán también realiza jornadas de lectura en voz alta de martes a viernes a las 9 de la mañana a través de la emisora comunitaria y va dirigida a toda la población en general. Esta es toda la información que brindamos. Desde Ragonvalia, Luis Alberto Mesa, para Oriente Noticias, estamos informando.